Un, dos, tres, y... Dime qué va a quedar de esta fotografía Las cosas que nos pasan Se acumulan Y luego qué va a pasar Serás tú de mi familia Las cosas pueden cambiar Son como el agua Y dime quién está atrás Cuidando nuestro destino Los años que nos quedan Un día no está Quiero quedarme contigo Quiero vivir contigo Tanto así que el corazón Casi me explota Tanto así que el corazón Casi me explota Por eso quiero Vivir contigo Tanto así que el corazón El corazón casi me explota Tanto así que el corazón casi me explota